Va manejando el violeta, Jugaron en corto para Barrios, Barrios la cambió Atención que le pueden prender al arco, Jugaron hacia atrás, remate ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, que la movieron de un lado hacia el otro Apareció para tocar valiente, aparecieron los jugadores Juveniles de la casa Y la terminó colocando contra el palo El recién ingresado El número 14, Maximiliano Juan Bels Que coloca la pelota Contra el palo izquierdo De Fernando Laforia Gana Defensor 1 a 0 La criaron los juveniles La crearon Desde Pichincha hasta llegar aquí Al Estadio Charrúa Gana Defensor Sporting Defensor 1, Ramplacero 24 Una muy buena combinación por derecha Y un gol que viene desde el banco El suplente gol del Lionel Rocco Por derecha apareció Campo Que fue el que desbordó El que recibió para entrar al área Que termina tocando al medio Y aparece el juvenil El 14, Maximiliano Juan Bels Que de pierna derecha termina conectando Hay un rebote entre medio de esa pelota Pero termina ingresando al fondo De la red del arco que defiende Fernando Laforia Y dice que Defensor Sporting Gana 1 a 0 frente al Picapiedra Sport 890 Más Mucho Más El 14, Maximiliano Juan Bels Filio El 14, Maximiliano Juan Bels El 14, Maximiliano Juan Bels